Angélica Y aquel pueblito de Córdoba A un bar de mar y la luna en la noche de abril Y aquel pueblito de Córdoba Si un año fue tu cariño Paloma, mi pobre alma Temblando, mi corazón en su garra sangró Y no le tuviste lástima Temblando, mi corazón en su garra sangró Y no le tuviste lástima No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi Y tu clavel bajo los árboles robé Mis brazos, fueron unidos tu velo la luz De la luna entre los álamos Mis brazos, fueron unidos tu velo la luz De la luna entre los álamos La sábana que sobre el suelo Se tiene cuando la escaracha no es blanca Como la tímida flor de tu piel Mi fría como tus lágrimas No es blanca Como la tímida flor de tu piel Mi fría como tus lágrimas No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi Y tu clavel bajo los árboles robé Mis brazos, fueron unidos tu velo la luz De la luna entre los álamos Mis brazos, fueron unidos tu velo la luz De la luna entre los álamos De la luna entre los álamos De la luna entre los álamos ¿A más? Mi fría como tus álamos ¿A másalon de este luna entre los álamos? Gracias por ver el video